Con la presentación de Becky G Fue como se dio inicio a este mega concierto Bienvenido a Ecuador, ¿cómo están? ¿Qué tal estás en el día? Ah, increíble, muy bien, ya queremos salir a cantar ¿Qué tal esta colaboración con Blaga y Prince? Poder compartir ese año con ellos siempre va a ser un honor, de verdad que es un sueño cumplido Dando paso para que la noche finalmente se cierre con broche de oro con la actuación de Marc Anthony Agradeciendo por este concierto con una foto que publicó en su cuenta de Instagram Y un regalo que le dieron Titi Aguilar, en Corto